En un atraco, fue herido a puñal un cocinero del restaurante Maderos en Valledupar, mientras se trasladaba en una bicicleta hacia su vivienda el pasado martes en el barrio Álamos 1 de esta ciudad. Se trata de Diego Sánchez, el cual fue alcanzado por delincuentes quienes lo despojaron del vehículo en mención y lo apuñalaron en el abdomen. Luego, estos huyeron para no dejar rastro alguno. El afectado fue auxiliado por la ciudadanía y llevado a la clínica Santa Isabel, en donde se encuentra estable de salud. Sin embargo, sus amigos han pedido una cadena de oración para que pronto se recupere. Peritos judiciales de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se encuentran haciendo las labores de inteligencia para dar con las capturas de los agresores. Asimismo, se revisan las cámaras de seguridad con el objetivo de verificar si quedaron grabados y así identificarlos.